El pintor genio nace pero también se manifiesta con la vida según las atrocidades que ha tenido en su vida. Y aquí arriba dice Luis Alberto González Opasso. Este es mi nombre, Elcárdenes Díaz. Pero mi verdadero apellido es Enos, Luis Alberto Enos Opasso. Pero que no lo monten al revés como me pasó a mí. Una vez en un campo, en un culano, estábamos súper con este toque y me dicen, monta, sube el caballo Luis Alberto. Y me ponen la cuestión, me subo, me aplasto los testículos y más encima quedo de frente al culoso caballo. Este es un arte muy importante porque yo soy un poema, yo no hago poesía, yo no hago poesía, yo soy un poema. ¿Uno hay que emprender vuelo por la gali? No sé, pues es de qué pensar en muchas cosas para poder pintar o sentirla. Yo creo que el arte es la posibilidad de engañarse uno mismo sin ser engañado por sí solo ni por otra persona. No. 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 No.